¿Por qué invertir dos días en un programa de liderazgo cuando se ha escrito y dicho tanto de liderazgo? ¿Por qué pasar dos días de un tiempo laboral aprendiendo habilidades blandas cuando hay tantas herramientas técnicas que podrían marcar la diferencia? Precisamente porque las herramientas técnicas no han sido capaces de marcar esa diferencia. Hoy día lo que hace verdaderamente competitiva a las empresas es la capacidad de llevar gente a una misión, a un destino común y eso es el liderazgo. El programa LEED enfrenta específicamente las tres maneras con que hoy día las empresas pueden marcar esa diferencia. El conocimiento personal, el conocimiento organizacional y las capacidades de trabajar con equipos de alto rendimiento. Los participantes de este programa podrán conocer a través de experiencias de empresas exitosas como el éxito y el fracaso y la aplicación de las herramientas correctas de liderazgo han sido capaces de generar un crecimiento y un desarrollo sostenible.